La danza, que es la danza patriótica que tenemos nosotros, el Pericón Nacional y son los encargados de traernos este Pericón, los alumnos de sexto grado y a sus señores, que también van a bailar. Los recibimos con este aplauso fuerte, 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 para recibir a los bailarines de sexto grado con este Pericón Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!